Hola, ¿qué tal estamos seguidores? Bueno, mejor dicho suscriptores. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Sargento Sentencia. Este vídeo, como habéis podido ver en el título, es el por qué me llamo Sargento Sentencia, ¿no? En mi canal de YouTube, Instagram, TikTok y otras redes. Bien, os lo voy a explicar, pero antes de nada quiero explicaros un pedacito de mi historia, ¿vale? Bueno, yo tengo descendencia de Almería. Como habéis podido observar, hemos cambiado las fotos tanto de perfil como de portada por una nueva temática, más acorde a lo que va a ser el canal. Vemos un paisaje con el desierto, ¿vale? Y vemos un Seat Ibiza, ¿vale? Creado con la inteligencia artificial. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, de fondo sale el Indalo, que también os voy a explicar el por qué. ¿Esto por qué tiene referencia? Pues directamente desde aquí a su creador, que es Gustavo, quiero darle un fuerte abrazo, ¿vale? Y un saludo cordial, porque es un crack este chaval, ¿vale? Expertos en redes sociales, es un crack, pero un crack, ¿vale? La gente no lo conoce, pero ya lo irá conociendo. Y espero que mi canal pueda ir apareciendo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, quiero comentaros que el Ibiza sale porque mi primer coche es el Seat Ibiza, que próximamente veréis una review, ¿vale? Creado con la inteligencia artificial, como comentábamos anteriormente. El desierto de fondo tiene referencia a los Western, ¿no? Cuando era pequeño mi padre, pues, ponía, no ponía Western, a mi hermano y a mí. Le gustaba mucho el género, y le gusta mucho el género. Y directamente, pues, es un fanático a la trilogía del dólar, sobre todo, ¿vale? Que, como sabréis, el protagonista es Clint Eastwood. Bueno, pues, directamente la referencia a por qué me llamo Sargento Sentencia, y por qué he creado esta temática, es porque la película El bueno, el fin y el malo, precisamente el que hace de malo, Livan Clef, el actor, pues, directamente se hace llamar Sargento Sentencia, ¿vale? Cuando llegan al campo de Bitterville. Si no habéis visto la película, os la recomiendo, porque es 100% recomendable. Es una de las 100 mejores películas del mundo, y la verdad es que no desflauda la trama, ¿vale? Rodada en Almería y Burgos, ¿vale? De aquí no me quiero olvidar. Y una parte en Madrid, creo que también se realizó. Bueno, dicho esto, por eso, directamente, hay esa imagen del desierto de fondo. Mi Ibiza, que es mi primer coche, creado por la Inteligencia Artificial. Y luego tenemos el Indalo, ¿por qué? Porque, pues, muy fácil, mis raíces son de Almería, y el Indalo es algo que me ha acompañado desde siempre, ¿no? Es un símbolo de paz y prosperidad, ¿vale? Que mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, vamos a ir creando poco a poco nuevos contenidos en el canal, ¿vale? Centrarnos, sobre todo, en el mundo de automoción. No quiero ser un canal más donde se hable de novedades y tal. Sí que sé que hay muchos canales de clásicos, pero esto no va a ser un simple canal de clásicos, ¿vale? Aquí todo el mundo va a tener opinión, por eso se ha creado la sesión Coches de los Suscriptores, donde vamos a crear un correo electrónico, que estará activo en los próximos días, y directamente ahí los propios seguidores me podéis enviar las imágenes, y yo, pues, subiré la historia que tenga ese vehículo con el proletario, y parte de la historia del vehículo, porque ya os digo que las iré haciendo a fondo todas las que pueda, sobre todo clásicos nacionales e internacionales también. Por otro lado, quiero comentar que próximamente también habrá reviews, ¿vale? Sobre todo de mis coches, los que vaya teniendo y los que tengo, y de nuestros suscriptores también. Vídeos comparativos también, con diferencias. Va a haber mucha temática en este canal. No va a ser un simple canal de coches, y va a tener voz y voto los propios suscriptores, que es lo que quiero, ¿vale? Básicamente porque hay muchos canales, muchas historias, pero creo que ninguno resuelve dudas o problemas, como lo va a resolver mi canal. No soy uno más o no quiero ser uno más, y me da igual que tenga uno o cien mil seguidores, bueno, suscriptores, mejor dicho. Directamente, como comento, mi mayor entusiasmo es contar, pues, cosas que han quedado en el olvido, por ejemplo, y que ya apenas recordaba, y vivir los coches de la época de los 80 y 90, ¿no? Que ahora mismo están ahí en el purgatorio, digamos, y que muchos ya no son reconocidos, e incluso algunos han sido olvidados, por desgracia. Con esto no me quiero columpiar mucho más, e iré subiendo vídeos progresivamente, que eso me tiene bastante motivado, y espero que os vaya gustando el contenido, y como digo, lo importante, pues, claro, que suscribirse y darle a la campanita, ¿no? Para que te llegue las notificaciones, pero hay mucho más referente a todo esto. Como digo, el día a día, pues, ya irá subiendo e iremos viendo todo el contenido, ¿de acuerdo? Aquí veis que estoy, antes de entrar al trabajo, pues, en el coche, con las sandalias que me hizo mi padre, ¿vale? Las esparteñas, de Esparto de Almería, que me dan suerte, me dan suerte, y ya os digo, me iréis conociendo poco a poco, que es lo importante, yo creo, ¿vale? No me explayo más, espero que tengáis un feliz día, cuando veáis el vídeo, y nos vamos viendo por este canal, de Sargento Sentencia. Un saludo.